El lugar en tu presencia cautiva De este planeta, lo haces volar a mi imaginación Puedes hacer conmigo lo que quieras pero por favor Anda, llámame y méteme en tu cuerpo Quédeme, prográmame en tu mente Déjate, no pienses más y abrázame Por eso anda, llámame y métete en mi cuerpo Quédeme, prográmame en tu mente Déjate, no pienses más y abrázame Quédeme Hey, estás castigadoramente atractiva Tú y tu perfume no lo puedo olvidar Haces que mi alma se me inflame y que quede a punto de estallar Asimilando todo lo que me has dado Y meditando que nos puede pasar Yo creo que el mundo es un lugar perfecto si conmigo estás Por eso anda, llámame y métete en mi cuerpo Quédeme, prográmame en tu mente Déjate, no pienses más y abrázame Por eso anda, llámame y métete en mi cuerpo Quédeme, prográmame en tu mente Déjate, no pienses más y abrázame Déjate, no pienses más y abrázame Anda, llámame y métete en mi cuerpo Quédeme, prográmame en tu mente Déjate, no pienses más y abrázame Déjate, no pienses más y abrázame Déjate, no pienses más y abrázame Déjate, no pienses más y abrázame